En la granja de Zenón, junto a la vaca Lola, Bartolito, el pollito Pío y otros personajes, encontramos a los 6 patitos, cantando sus canciones. A estos patitos los vemos junto a su mamá. Esto es Dudas y Preguntas, un canal de interés general donde estaremos hablando de temáticas de todo tipo. No olviden suscribirse y darle like al video si les gustó. Hoy les traemos cómo son los patitos en la vida real y cuántas clases de patos hay. Existen muchas clases de patitos, alrededor de 30 especies diferentes, agrupados por familia. Los gansos y los cisnes pertenecen a otras familias, pero empecemos por el principio. La mamá pato empolla los huevitos por 28 a 35 días, depende la especie. Luego el patito rompe el cascarón y ya sale comiendo solito, siempre cerca de su mamá. Pueden nacer alrededor de 12 patitos juntos. Cuando nacen son muy chiquitos, pesan solamente 50 gramos. Se alimentan de granos como el maíz, también comen semillas y cereales para aves. Les gusta comer pequeños bichitos que encuentran en la tierra. También les gusta jugar y chapotear en el agua. Y cuando llueve se meten en cualquier chaquito que encuentren. Entre las clases de patitos que existen, las más conocidas son, en primer lugar, está el pato colorado. Este patito vive en lagos de agua dulce y lagunas. Sus patas son de color amarillo y su pico negruzco. En segundo lugar, encontramos al pato doméstico. Este patito vive en las granjas. Se les preparan lagunas y estanques artificiales para que se metan a nadar. Su pico y sus patas son de color naranja. En tercer lugar, encontramos al pato zambullidor. Esta especie se encuentra en América y Europa. Vive en lagos pantanosos. Estos patitos suelen ir de un lado a otro. Hacen lo que llamamos migrar, cuando cambian las estaciones climáticas, buscando dónde hacer niditos. Y por último, encontramos al pato real. Se encuentra en América del Sur. Vive en lagunas y costas de río. Se alimenta de semillas, bichitos y plantas. Tiene un plumaje de colores muy llamativos. Hay otras clases de patitos, pero todas al nacer son iguales. Todos amarillos y algunos tienen pintitas. En las granjas se ven compartiendo con otros animalitos el lugar donde viven. Siempre hay que tenerlos en un lugar lindo, brindarles comida y cariño, para que crezcan bien y sanos. En la granja de Zenón, encontramos a los seis patitos, junto a la vaca Lola y sus amigos. Espero que te haya gustado el video. Suscribite. Al suscribirte, estás apoyando al canal en su expansión, para que podamos brindarte cada vez más videos. Y activa la campanita para no perdértelos y de otras temáticas del canal. Nos vemos en el próximo.